y ya estamos aquí de regreso y demos de la bienvenida a nuestra amiga Claudia a la Pelo Pelo. Clau, qué bueno que estás aquí con nosotros porque la verdad tenemos una energía y unas ganas de sacarla de una manera positiva. Así es. Mira, fíjate, está Karina de Nino con nosotros. Pasen para adelante por favor. Una chica guapa. Enseñando pierna también porque ella o yo, hoy vamos a hacer pierna, cómo tonificarla y Pompay dijo yo quiero y obviamente todas queremos. Claro que sí. Vamos a hacer una cumbia para divertirnos mientras hacemos pierna. ¿Cómo ven chicas? Señoras en su casita, pónganse de pie y vamos a hacer ejercicio juntos. Ándale pues. Ahora adelante, aquí. Cinturita. Fácil, fácil. ¿Cómo dice? E, E, E. Fíjense. A un lado. Vamos a empezar del otro lado. Ok. Ahora más abajo. Y cumbia. Del otro lado. Otra vez. O sea, por el mismo lado que abre, por el mismo lado va. Exacto, cumbia. Qué bárbaro. Ándale carotas. Fíjate, quédate ahí. Arriba y abajo. Cinturita. Qué bárbaro. Arriba otra vez. Vámonos. Fíjate bien. Ve. Del otro lado. ¿Ves? Es que difícil es. Cinturita. Se lo sacan en el resto. Quédate. Atrás. Eh. Y ahí nos deschocamos. Pelo, pelo. Este me gusta, este me gusta. Pelo, claro. Fíjate. Ahora quédate ahí. Hey. Ven, Omar. Ven. Otra vez. E, 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 E. ¡Échale, compadre! ¡Échale, compadre! Ándale, abajo. Ándale, Omar. Otra vez. Pierna. Abajo, chicas. Allá. Del otro lado. Tú sabes a lo que sabes. Allí en su casita, señora, haga ejercicio. Sumba fitness con nosotros. Otra vez. Fíjate. Otra vez. Abajo. Y arriba. Dos nada más. Venga. Cinturita. Otra vez. Ahora, de un solo lado, más largo. Abajo, abajo. Otra vez. Atrás. Baila. ¡Eche de compañero! Atrás. Más cinturita. Eso. ¡Qué bárbara! Ahora, vienes a tu compañero a un lado. Sí, no me puedo dar la vuelta. ¿Qué hago? Aplausos. ¿Qué no puedo? Eso. Yo tampoco. Eso. ¡Eh! Ándale, Karina. Esto es como de conejito. ¡Eh! Esto es como de conejito. ¡Puerta! ¡Bravo! Oye, esto es como de conejito. Sí, ¿verdad? ¿Te diste cuenta? Me gustó. Me gustó. Muchas gracias, Claudia. Este es el bello momento en el que todos mis enemigos me pueden hundir. No, el contrario. Pero, Lady, aquí estoy firme. No, no, de verdad. A ver, en la producción nos están pidiendo que qué, perdón. Que coordinemos los aplausos. Shani, Karina. Ah, es que les vamos a explicar cómo lo está haciendo. A ver, va. Ahí está. Mira. Aquí. Y yo pompado, ¿sabe qué? ¿Qué? ¿Qué es toque el otro? Ay, 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 ay. Era tu risa. ¿Eh? Un cambio de normales. De verdad. Lo importante es divertirte. Gracias. Exactamente. Muchísimas gracias, Lau.